En unos dos millones de años, nuestra corteza cerebral triplicó su tamaño y el cerebro se expandió en un lapso de tiempo evolutivo muy corto. Dos mil millones de años no es nada en términos de evolución. ¿Qué desencadenó eso? A finales de los 70, Terrence McKenna y su hermano Dennis McKenna fueron los primeros en proponer la hipótesis del mono dopado. Sabemos que 22 primates, 23 si nos incluimos, consumen setas. La idea es que nuestros ancestros bajaron de los árboles y cruzaron la sabana en busca de animales haciendo caca. En los subtrópicos, la seta más común que sale de esas boñigas de vaca es la psilocybe cubensis, una potente seta alucinógena. Las setas y otros psicodélicos hacen algo siempre, provocar sinestesia. La sinestesia es la percepción de una modalidad sensorial en otra. Escuchar colores, por ejemplo, o ver música. Se trata de una experiencia muy intensa. Debemos ponernos en su lugar e imaginar el impacto de tal experiencia en los primeros homínidos. Esas setas mágicas abren las compuertas por donde entra la información. Podría considerarse un fluido de contacto entre las sinapsis del cerebro. Vaya, qué ventaja al competir, sobre todo si estás fabricando armas o intentando crear algo que te dé más posibilidades de sobrevivir. Que esto pasara no una vez ni dos, sino millones y millones durante millones de años podría explicar que el cerebro se triplicara hace dos millones de años. No es tan sencillo como decir que comieron hongos silocibios y el cerebro les mutó de repente. Es más complejo. Pero sí que influyó. Fue como si un software programase ese hardware moderno a nivel neurológico para pensar, ser cognitivo, poseer un lenguaje. Porque el lenguaje es básicamente sinestesia. Es la asociación con un sonido sin sentido aparente, pero que en realidad va unido a un complejo de significados. Gran parte de los bienes raíces del cerebro, por así decirlo, se dedica a la generación del lenguaje o a su comprensión. Esas estructuras neuronales no las tienen nuestros antepasados. Es un rasgo humano tener tanta fisiología dedicada a generar y comprender el lenguaje. Y eso refleja el avance evolutivo que nos ha hecho lo que somos.